Cerraron sus puertas en marzo y ante la incertidumbre de la reapertura, los dueños de este hotel ubicado en Olmué decidieron acogerse a la Ley de Protección de Empleo. Hoy hay dos trabajadores con jornada completa, tres con reducción y seis con suspensión temporal. Básicamente te da la tranquilidad de no tener que despedir gente, de pensar en que este cuento va a pasar luego. O sea, una buena posibilidad que se le entrega, sin tener que estar despedida, sino manteniendo el vínculo de trabajo. Hasta el 14 de junio se habían acogido a la Ley de Protección de Empleo más de 100.000 empresas, la mayoría micro y pequeñas, y cerca de 620.000 trabajadores con contratos suspendidos. En tiempos como los que estamos viviendo resulta clave poder proteger los puestos de trabajo y así el desempleo que nos ha asolado no siga subiendo los índices que ya conocemos en nuestro país. Ley que está conteniendo el aumento de los despidos. Según datos de la Dirección del Trabajo, las cartas de despido en mayo de 2020 se redujeron un 16% comparado con 2019. Se paró la obra por el coronavirus y de ahí no encontré más trabajo. Y ahora estoy intentando cobrar el futuro. Exactamente. Ahí quedé sin trabajo y ahora, puesta, de a poco empiezan a hacer falta el dinero, entonces vine ahora a hacer el trámite. Los despidos han registrado una baja desde marzo, de casi 300.000 en ese mes, a cerca de 160.000 en mayo. La gran mayoría de desempleo debiese ser contenido por el programa de suspensión laboral y los despidos que informa la Dirección del Trabajo debiesen de alguna manera haberse contenido por ese efecto. Que lo que va a suceder hacia más adelante va a depender fundamentalmente de la emergencia sanitaria, de cuando esta termine. Una encuesta hecha por el Banco Central indica que casi la mitad de las empresas consultadas que se acogió a la Ley de Protección de Empleo ve complejo reintegrar a sus trabajadores una vez que el plazo de la ley termine. Actualmente este instrumento tiene una vigencia de seis meses, pero se analizan opciones para extender la duración y aumentar el porcentaje de sueldo. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.